Pero uno supone con todos los medios mecánicos que sea necesario delante de su alumnado, pero principalmente con su persona y con su bolígrafo de encerado, rotulador de encerado. Y empieza, hola, mi amo, ver, y lo escribo en francés. Y se va a dar cuenta de que todos hacemos lo mismo desde el principio, que es empezar el número Pinterest y A. Esta era una cosa buena que tenía Wolf, por ejemplo, y de alemán. Faltaba, faltaba que tú pudieras ver lo que él estaba diciendo y que pudieras tomar esos apuntes. Le faltaba. Pero lo de ir, presentarse y pedirte que te presentaras desde el primer momento en una lengua extraña, eso era positivo si no fuera como es. Muy positivo. Y pretendía lo que pretenden todos. Tener súbditos. Es que si sí, deben tenerle miedo a la igualdad. Y la dignidad de la persona está en la igualdad. Pero el súbdito es el que se sublea y es el que hace las evoluciones. Vamos, el que no se siente súbdito. El que se siente con derechos. Pero yo lo noto, lo noto en mí misma. Noto una predisposición hacia el maestro de de que es importante escucharle y de que es importante lo que él dice y de que se está pendiente de él al extremo. Y luego que no sepa hacer borrón y cuenta nueva y tú sí, en realidad podrías hacerla, pero sabes que no debes. Porque si pierdes el sentido de la experiencia ya ya estás perdida. Y es uno peñalado tras otro porque la otra persona tiene la tendencia a la habilidad y no es magnánima. Entonces, ya de las últimas, un letivazo que yo escucho en la corrección de un tiempo en pasado, pero como un letivazo. bien, me sirve, pero hay posturas, ¿eh? y entonces, claro, ya eso tengo que escribir. Oye, mira, gracias por el letivazo, pero realmente Fernández es como un Méndez, lleva acento y no te voy a escribirlo. Y esto es una guerra, esto es una guerra que no se acaba, nunca, nunca. Porque es una guerra de dominación. y entonces, ahí es donde digo yo, no, 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 yo estoy dispuesta a ponerlo todo a mi parte, pero joder, no. Y entonces, sí, sí, claro, lo que te he contado de Hans. Ahora sí. Y la oportunidad. Entonces, claro, si no puede ser porque es altivo como yo y va a interpretarlo como lo va a interpretar, tiene que ser Hans. El que, después de todo, convenza a Raquel de que no, no la caminó, ni lo estaba haciendo tan bien. Porque es la que mejor disimula, no. Y además porque, bueno, realmente, tengo que darle mis condolencias por estar, por estar donde está, haber caído donde caído. Realmente sí. vamos a tomar la atención. m